Oye Shadow, ¿ya sabes lo que ha pasado hoy con el canal de Musk? ¿El canal de Musk? ¿Y qué tiene de especial? ¡Pues Musk acaba de llegar a los 10.000 seguidores! ¿No es increíble? Y además ahora, ¡cuenta con una membresía! ¿Una membresía? ¿Y eso qué tiene de especial? Pues tiene beneficios como tener tus propios stickers personalizados sobre el canal de Musk, insignias personalizadas, ver videos antes del estreno, chat exclusivo para miembros y además, si eres de los primeros 5 miembros en comprar la membresía, ¡tendrás un dibujo totalmente gratis! Lo único que tienes que hacer es tomar una captura para saber que ya tienes la membresía, se la mandas en el Discord a Musk y le pides que haga tu dibujo. ¡Así de fácil! Pero Sonic, no tengo para todo eso. Es muy caro. ¡Claro que no Shadow! ¡Porque por solo $30 pesos puedes obtener todos esos beneficios! ¡Vaya! Estoy impresionado. Así que, ¿qué esperas? ¡Ordena ahora la membresía! ¡Y se parte de los Sonic Heroes! ¡Ja! ¡Lo dijiste!